bien las buenas tardes es el buen provecho a toda la república dominicana y el resto del mundo toque de queda radial llega a tu almuerzo de negocios a través de 88.5 FM a través de almuerzo de negocios punto com para todo el planeta seguimos esta ronda de programas especiales donde estamos tratando diversos temas resúmenes del año nuestros nuestros conductores traen y colaboradores traen tópicos diferentes que estaremos tocando con invitados que estarán pasando por aquí agradecer a la asociación la nacional el auspicio de nuestro espacio y estaremos dedicando estas dos horas a estos programas especiales recordando a nuestro público que no estamos tomando llamadas ya que condensamos estos programas solo para contenido pero puedes hacer toda la interacción en nuestra plataforma multimedia ya que estamos en redes sociales con almuerzo de negocios nuestro canal de youtube ahí podrás ver todas las entrevistas y todos nuestros programas y puedes seguirnos a través de podcast y nuestro portal almuerzo de negocios punto com así que ravelo un programa exquisito para el día de hoy claro que sí rafael las buenas tardes a todo nuestro público es importante no importa el día que este programa está ocurriendo seguro que hay tapones en la calle seguro que la gente ha comido puerco asado seguro que han comido algún tipo de arroz navideño es decir que podemos mencionar eso y tenemos la certeza de que no será extemporánea de que no será extemporáneo yo quiero mencionar los pasteles doña milagro yo especial seguro que habrás comido pastel en hoja y si comes de lo de doña milagro son los únicos que vienen con una bendición en el papel verde con el que se envuelve exactamente así que de verdad un programa súper interesante donde vamos a estar hablando de de cosas que son tendencias que han venido creciendo poco a poco pero que ya son una realidad y informaciones estadísticas vamos a decir análisis de lo que son las cosas que se están haciendo hoy en día que son las que están funcionando análisis también de los públicos que más están creciendo en nivel de edades y tenemos además de erica valenzuela que nos acompaña pues tres invitados en el día de hoy por un lado está joana meléndez quien es consultora de branding y marketing tenemos a viena divaluna productora y estratega de contenido digital y directora de contenido de dominical americanas got talent y a martín córdoba director de provokers para centroamérica y el caribe es decir que yo creo que estas dos horas van a ser como una introducción a algunos temas porque son gente que tiene tanto que decirnos que de seguro nos quedaremos cortos con el tiempo erica así es y bueno las expectativas son altas pero esto nos va a dar realmente como no creo que vamos a tener una bola de cristal pero si realmente nos puede dar una expectativa de que es lo que viene vamos a decir que en el 2020 para no empezar con la discusión de que sea una nueva década o no exactamente así mismo así que yo creo que no tenemos mucho tiempo que perder queremos aprovechar todo todo el espacio para el contenido así que inmediatamente de inmediato vámonos a un break comercial y cuando regresemos vamos a estar conversando de todos estos tópicos si usted quiere tener claro qué va a ocurrir qué va a ocurrir o qué puede funcionar en el 2020 si usted no oye este programa le voy a decir la verdad usted no va a bajar con trenza en el 2020 venimos bien señores y seguimos en almuerzo de negocios con estos programas especiales gracias erica valenzuela por lograr reunir a estos tres talentos que tienen una agenda bastante apretada más en estas en estas épocas donde vamos a tratar temas muy importantes así es y bueno ya vamos a entrar de lleno en lo que es el contenido sobre todo porque recientemente en el mes de noviembre salió un estudio sobre el consumo de televisión vamos a llevarlo en general en la república dominicana en específico qué tanto se consume la televisión tradicional versus streaming en qué plataformas en qué dispositivos y la verdad que quedó muy claro lo que a lo mejor todos sabíamos que cada vez más estamos consumiendo un tipo de contenido donde nosotros somos lo que decidimos que lo que vamos a ver en qué momento cuáles son los retos que tienen las marcas hoy día y sobre todo los creadores de contenido y yo creo que esta pregunta va para bien con este cambio en el comportamiento del consumidor y sobre todo lo mejor de cara a generaciones más jóvenes bueno la verdad es que los dos mayores retos que tiene ahora mismo la televisión dominicana es el de la generación y el de la monetización porque porque tú tienes una generación que todavía consume televisión porque creció nació se crió haciendo eso pero ahí viene una generación que es totalmente digital entonces eso va a ser lo más difícil porque porque una generación que no conoce las estrellas televisivas entonces eso a su vez va a llevar a que muchas marcas no quieran seguir invirtiendo porque no está llegando al público que tal vez necesita ahora mismo yo pienso que el reto mayor es cómo crear ese contenido y cómo hacer que yo pueda seguir con mi negocio de televisión de transmisión vamos a decir tradicional sin dejar de lado la parte digital y de cómo la gente consume la nueva generación consume la televisión que es lo que pasa ahora es que se ha hecho como una competencia de yo soy televisión tradicional no me importa nada digital y ya eso no debería ser así es como yo con una televisión tradicional como yo puedo llegar a nivel digital y cada día o sea por ejemplo ahora con dominicanas costales nosotros pudimos hacer eso pudimos hacer esa unión hay mucho contenido digital que no pasaba por televisión pero hay mucho contenido televisión que no pasaba por digital entonces la gente se mantenía como multipantalla la gente decía no es que yo necesito estar viendo el programa mientras sucede aquí entonces lo logramos o sea logramos lograron el social tv totalmente lo logramos entonces es simplemente plantearse que no es una competencia hay un lugar para todos es simplemente la producción que va como como esta producción nosotros vamos a diseñar que pueda dividirse de una manera tal que yo que consumo una más digital quiera sentarme a ver la pantalla pero pero entonces bien haciendo un paréntesis ahí entonces en los ámbitos locales fracasaron las páginas de los canales locales porque porque vemos que los canales locales tienen sus portales donde transmiten donde transmiten su programación y la gente veo que arranca para youtube pero 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 la programación está en el portal totalmente si me preguntas yo te diría que sí porque porque sigue siendo lo mismo o sea tú me estás ofreciendo lo que tú me ofrece en pantalla en la web tú no me estás adaptando el contenido a la plataforma tú no me estás tampoco vamos a decirlo así a nivel de contenido hay con mucho contenido en televisión tradicional que tú lo pierdes pero tampoco me lo estás poniendo en digital entonces el pensamiento sigue siendo mi televisión tradicional te la voy a poner en Facebook te la voy a poner en la página web no hay una estrategia detrás donde yo te voy a decir no 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 este tipo de evento yo te lo voy a poner en la televisión tradicional pero yo te voy a contar muchas historias detrás que la gente la consume y le gusta yo te voy a dar a conocer otros protagonistas que tal vez no son los tradicionales y también ha hecho falta mucha generación de coproducción es decir ahora mismo tú tienes muchísima gente en youtube que produce un contenido que tal vez no es a nivel de imagen estético pero a nivel de llamar a audiencia de crear esa masa crítica es muy bueno entonces porque tú no invitas a esa persona a producir contenido en conjunto mientras siempre lo veamos como una competencia nos vamos a quedar los sagados hay una pregunta que obviamente me inquieta y es me queda claro que el público de televisión tradicional se puede enamorar y lo podemos quizá llevar a lo digital lo podemos llevar a youtube lo podemos llevar a streaming pero la pregunta que me inquieta es el público de streaming que no está acostumbrado a pararse frente al televisor que no quiere tener un horario para ver televisión lo podemos extrapolar una parte de él y llevarlo a la televisión totalmente con dominicanas gotales nosotros lo hicimos o sea nosotros nos escribe mucha gente y el grueso mayor de nosotros no es una generación de 50 hacia adelante o sea una generación joven y nos dice yo no veía televisión y ahora yo la veo porque siente que hay un contenido de calidad porque siente que hay un contenido de calidad y algo que no dicen a nosotros es que la producción parece no tiene nada que envidiarle a otras producciones de hecho no han comparado dicen óyeme en la parte donde dan el golden buzzer en otros gotalen aquí es más emotivo es más bonito es más estético que otros países que tal vez pudieran hacer ese momento mucho más grandioso entonces sí se puede pero qué va a valer ahí el contenido que tú me estás ofreciendo qué está pasando también con la televisión tú me ofreces las mismas figuras entonces si tú me ofreciera si a esa generación Z a esa generación alfa que es la que va a ser mucho más difícil de enamorar todavía tú le das su gente es probable que sintonicen es probable porque porque siguen a esa persona esa persona que se parece a mí que yo la vi crecer que empezó con cero seguidores y ahora es una persona famosa que viaja y todo gracias a la audiencia que ha acumulado dentro y fuera porque si youtube lo ha logrado porque la televisión no puede lograrlo o sea si lo que pasa es que hay que como digo diseñar una estrategia donde tú digas cuál es el grueso que va para esa televisión tradicional y que yo cuál van a ser esos legalitos y caramelitos que yo voy poniendo en la parte social y otras plataformas digitales pero desde que se puede se puede y con un buen contenido y justamente tú mencionaste la generación Z y alfa y aquí voy a tirar a Martín al medio tú que has estudiado por lo menos yo sé que la generación Z dominicana y los millennials tú crees que hablando de la generación Z en sí ellos tengan hay alguna esperanza de que en algún momento ellos entren a interesarse como en esos contenidos en la televisión ¿Por qué le interesaría? Me parece que acá el tema es una cuestión de lenguaje Internet lo que genera o lo que propone es un lenguaje diferente más allá de la plataforma y creo que un modelo de negocio para la televisión sostener ese lenguaje es muy complejo cuando el lenguaje se trata de pastillas de 5 minutos o cuestiones cambiantes como un modelo de negocio tan estable como la televisión es muy complejo sostenerlo y ahí es donde creo que entra cierto conflicto por otro lado también podría pensar en el caso Netflix que Netflix nos vuelve en un punto 20 años para atrás porque hace que todos veamos lo mismo a la misma hora en el mismo canal veamos todos en la misma programación y estamos todos hablando de lo mismo entonces ahí pero qué pasa hay un lenguaje que le permite jugar con esa lógica televisiva entonces yo creo que en realidad la televisión es hasta qué punto va a servir de mi punto de vista y no soy experto en esta cuestión pero sí pensando en los generación Z creo que es un lenguaje que está un poco desactualizado que no sé si los cubre lo que necesita porque también la televisión creo que propone una audiencia muy pasiva y no hacen interacción tampoco yo ninguno tuve por ejemplo las redes sociales de ellos y perdón Martin que te interrumpa tuve las redes sociales de un canal tal 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 y no hacen nada mientras está la televisión o mientras está el programa yo por ejemplo me enamoré de una serie americana que se llama Scandal y era porque todos los protagonistas de la serie tuiteaban al mismo tiempo se estaba dando el capítulo entonces eso a mí me parecía súper interesante porque yo podía ver en real time lo que estaba pasando en la televisión o sea yo estaba viendo el canal estaba viendo donde lo transmitían pero también interactuaba con el protagonista entonces obviamente yo sé que eso está filmado pero si ellos me dan una interacción dentro de la plataforma con el mismo canal tirándome gif, tirándome cortico persinto, behind the scenes miren esto pasó con esta escena, miren este blopper o sea hay cosas que se pueden hacer y eso es lo que le interesa a la generación Z entendiendo que están en doble pantalla y hasta triple pantalla ese es el reto claro, en ese sentido por ejemplo algo que decía Martín es sobre el lenguaje entonces ahí es que nuestra televisión tiene que descubrir cuál es ese lenguaje y con qué contenido lo va a llevar por ejemplo algo que pasaba con Dominicana Scandal era que muchos actos se preparaban antes de salir a televisión entonces nosotros mostramos en redes sociales el acto preparándose un ejemplo el mago Francis, él en su último show hipnotizó a una persona y le puso anestesia psicológica es decir, le dijo yo te voy a poner anestesia, mentira, era el dedo y te voy a atravesar una inyección y tú no vas a sentir dolor entonces evidentemente eso no fue que él hipnotizó de la nada a esa gente ahí en los segundos, hubo un proceso detrás ese proceso lo contamos en redes sociales no salió en televisión entonces era como un pimponeo de yo te muestro por aquí lo que tú no puedes ver en tu casa y tú ves en la televisión lo que tú sí puedes ver o sea, es como parece obvio, parece sencillo pero realmente cuando tú tienes una producción grande decir esos tiempos no es tan sencillo como se ve y además eso es involucrar a la gente exactamente y tener una estrella de televisión como asume un rol pasivo también porque si bien los youtubers y demás son estrellas su rol no es el de estrella su rol es como un puente entre la situación lo que está bien y demás y el espectador pero es como una cuestión ahí muy de puente entonces ahora un presentador de televisión juega totalmente otro tipo de rol entonces creo que hay una cuestión de lógica, de qué se necesita después todo puede pegar la vuelta y de pronto dentro de 20 años la gente vuelve a necesitar ser pasivo y uno nunca sabe la política en el último año te demostró eso la verdad es que estamos en los años 20 de nuevo ahora exacto no, en 1920 tú sabes también cuál ha sido un error que nos hemos enfocado o los productores de televisión se han enfocado en que me consuman en un medio y al final si tu reto o sea, si tu misión o lo que tú quieres que te consuman en diversos medios ese miedo se pierde o sea, siempre el miedo ha sido que voy a perder audiencia tú vas a perder audiencia en ese canal pero tú puedes ganarlo en otro al final tú lo que quieres es producir para que te consuman pero creo que hay un tema también creo que el concepto de consumo cambia también el sentido de que el consumo creo que hoy lo que se busca mucho más es el vínculo exacto digo, más que el consumo porque y también es lo que le pasa a las marcas esta idea de vincularme más allá del producto sí, porque las personas también producen exacto entonces, pero ¿cuál ha sido el miedo? siempre es estoy perdiendo audiencia pero tú te enfocando en un canal y no estás haciendo ese vínculo como tú dices por ejemplo uno de los objetivos de tengo gripes lo siento uno de los objetivos es monetizar ¿por qué? porque todavía sigue siendo el mismo modelo de monetización de hace 50 años y ahí y ahí voy a hacer la pregunta porque ¿qué pasa? no hay manera posible de que tú produzcas un programa de televisión y lo puedas sostener monetizándolo en YouTube no es imposible no porque es muy costoso y YouTube independientemente de que que sí que tiene un modelo de monetización que hay alguna gente que le da resultados pero nunca en la vida te va a permitir tener los costos que tiene por ejemplo Dominicana Gatale eso es imposible no es imposible entonces ¿cómo tú logras ok yo voy a estar en diferentes plataformas pero la plataforma que me sostiene es televisión y entonces ahí hasta cierto punto no no estoy ganando audiencia sino que estoy creando el contenido mainstream para después luego repartirlo dependiendo la estrategia que yo diseñe el que va a pagar por televisión como como cliente siempre la televisión va a tener un peso más importante entonces ¿cómo yo logro eso? ¿cómo yo logro convencer a la gente a que mira si tú vas en televisión pero también va a estar en YouTube pero también va a estar aquí pero también va a estar aquí y todo es importante eso eso está cambiando y va a seguir cambiando creo que 2020 va a ser un año muy decisivo en que las marcas van a empezar a cambiar el chip de lo más importante son los medios tradicionales la televisión la TV la radio ¿cómo lo hace con producción? involucrando a ese patrocinador desde el inicio del proyecto ¿por qué? porque ahí es que ustedes pueden en conjunto ver posibilidades hay mucha gente que ni se imagina todo el contenido comercial que hay en Dominicana Scott Talent en las redes sociales un montón pagados solamente a nivel digital y la gente no lo siente ¿por qué? porque lo hicimos de una forma tan enganchada y tan vinculada con el contenido orgánico y real que tú simplemente no te das cuenta que al final ahí detrás ahí adelante hay un producto o sea ¿qué ha pasado también en un proyecto como este? que hemos tenido que abrir mente de que la gente siempre piense que tu producto tiene que estar así consume esta soda no o sea tú me puedes estar entrevistando a mí y perfectamente orgánicamente como se comportaría una gente normal en su día a día ese vaso ese producto puede estar ahí dentro del ecosistema en el set sin que tú lo menciones sin que tú lo agajes sin que tú lo promociones entonces muchos clientes han tenido que abrir la mente en eso o sea no es el comercial típico que estamos acostumbrados tiene que cambiar ¿qué tan qué tan informados están los canales los productores los talentos de los insights que están ocurriendo tanto internacionalmente como como localmente con el mundo de la televisión porque vemos vemos que hay evolución pero muy lenta con relación a la a la adopción de todo de todo este nuevo esquema que hay en la televisión local internacional entonces están realmente los productores están realmente los canales con todos estos insights que estamos tratando aquí saben de todo esto se están moviendo hacia allá o sea ¿qué está pasando? mira decirte que sí o que no de una manera como una respuesta tajante sería tan cruel como o sea de cualquier lado porque yo te puedo decir que sí que hay productores que no tienen para nada idea de lo que está pasando pero tú tienes otros productores que sí por ejemplo a mí me sorprende yo vengo haciendo televisión de hace muchos años tanto delante aunque ustedes no crean como detrás o sea de alguna manera siempre he estado vinculada y a mí me sorprende la capacidad de un productor como Tuto Guerrero Tuto es un tipo sumamente tecnológico sumamente tecnológico es un tipo que sorprende que sabe de todas las técnicas de luces que sabe de cosas digitales entonces una gente como él evidentemente tiene otra visión del asunto también pasa que hay mucha gente que sí conoce que sabe la tendencia pero el mismo mercado no lo deja avanzar yo te pongo Roberto Cavades otra persona que sabe muchísimo de los equipos que se necesitan de todo pero el mercado simplemente no lo deja avanzar porque eso le va a costar a la marca tener otra mentalidad y si la marca no la tiene entonces yo no voy a gastar o voy a hacer esa inversión tan grande también pensé que es un paralelo bastante común a lo que pasó en la música hace un tiempo atrás donde el modelo de negocio de la música cambió de vender discos recuerdan Metallica contra Napster bueno los de Metallica sabían por donde venía el tema es que cuando el modelo de negocio todavía te beneficia y es estable para vos tratás de retrasarlo un poco yo creo que también juega un poco eso de que todavía el modelo de negocio es un modelo estable y rentable totalmente y tienen que ver de qué forma eso se va modificando pero a veces es muy parecido a lo que pasó en la música hace 10 años atrás quizás sí totalmente el mercado o sea el mercado también decide hacia qué camino vamos a coger o no entonces como tú dices si todavía sigue siendo rentable para mí porque lo voy a cambiar ahora cuando volvamos ahora del break vamos a hablar un poquito de una plataforma que tiene mucho que ver con los jóvenes que es TikTok y si es verdad que los jóvenes dominicanos están en esa plataforma o son ilusiones de nosotros sí señor así que vamos a un break al retorno venimos con esta interesante conversación bien señores y seguimos en esta interesante conversación Erika Valenzuela con nuestros invitados del día de hoy bueno y justamente va la pregunta a esa famosa esas bueno esas dos generaciones que nos tienen así como de que oh Dios mío que es lo que viene que son la bueno la generación Z que ya está incidiendo bastante y la generación Alfa que viene por ahí y uno oye muchísimos estudios fuera y demás y ahí voy con Martín de nuevo sobre no ellos están exclusivamente en TikTok están todo el tiempo yo tengo una que está en TikTok todo el tiempo pero realmente es verdad que esas generaciones en República Dominicana están solamente en TikTok y ahí después entonces quiero ir a Joana y a Viena que me digan cómo es que vamos a entrar ahí mira yo creo que en cuanto a tamaño obviamente cuando uno de los los números Facebook sigue siendo quizás la más grande pero sí creo que pasa a ser cada vez menos representativa a nivel simbólico lo que definen mucho menos lo que tiene TikTok que tuvo Snapchat también en su momento es que son aplicaciones que enrumpen en el mercado que segmentan mucho al punto de que uno no las entiende y quedas totalmente afuera y ese es el valor que tienen y el poder que tienen es en visibilizar que hay una generación un grupo de gente grande significativo que no entendés y que necesita otros códigos y otras cosas y ahí está el valor me ves este tipo de cosas yo creo después la compró Instagram se cayó ya ni nos acordamos quién era quizás con TikTok pasa lo mismo uno nunca sabe pero creo que el valor o lo que tienen estas aplicaciones más allá del tamaño en sí mismo es que empiezan a marcar cómo los marcados se fragmentan y para mí en Dominicana lo interesante es eso también porque estamos hablando de un grupo de gente que busca otras cosas con otros lenguajes otros códigos donde todo bien con tu publicidad de siempre con tu forma de vincularte pero no tiene nada que ver con esto entonces creo que eso es lo interesante de este tipo de aplicaciones después creo que en cuanto a tamaño son chiquitas pero a nivel simbólico creo que son muy fuertes y ni idea ahí quiso usted ya mejor a futuro cómo verlo yo creo que en la parte de TikTok todavía aquí no hay como dice Martín una gran población que esté en TikTok sí es una red que hay que ponerle atención ¿por qué? porque como en su momento Snapchat estuvo marcando tendencia en cómo generar contenido TikTok hace lo mismo o sea en el caso de Instagram ya ellos están replicando el modelo del reel entonces quiere decir que ellos están viendo que las personas están produciendo contenido dentro de TikTok y cómo ellos lo van a hacer dentro de Instagram entonces lo bueno que tiene esa red es una que tiene un público como dice Martín muy segmentado pero también tienen la posibilidad de hacer nuevos contenidos ellos están monetizando ellos están trabajando modelos de negocio con marcas para ya generar contenido en conjunto entonces ¿qué pasa con las marcas de aquí? yo creo que sí deben de destinar un presupuesto aunque sea poco no muy grande para ver cómo funciona ¿por qué? porque nosotros tenemos que ver cómo reacciona el público más joven a determinado tipo de marca no quiero decir que TikTok son para todas las marcas porque no lo son tenemos que tener muy claro eso o sea tú tienes que estar consciente de para quién es tu marca quién es el público que te compra quién es el público que tiene el poder adquisitivo de ir a una tienda a comprarte y después tú tienes que decidir si tú puedes estar en esa plataforma las marcas que son para jóvenes yo creo que sí que vale la pena que esté y que vean el modelo de negocio ¿por qué? porque es una red que yo creo que le quedan unos cinco años si es que Facebook no la compra si no le hacen como Snapchat que le ofrecen uno cuánto cuarto si no la quieren comprar ya le dicen ah pues está bien vamos a hacerlo otra vez pero sí creo que es muy representativa en Estados Unidos todavía aquí en República Dominicana no tiene la gran mayoría pero sí podemos ir haciendo pocas pruebas porque yo creo que la innovación viene de tú saber cómo se comporta el público que está dentro de esa red en Instagram ya sabemos cómo se comporta la gente sabemos cómo funciona en Facebook sí tenemos una gran mayoría de personas pero las interacciones están mínimas mínimas y la mala noticia de Instagram para los muy jóvenes es que ya sus padres y sus abuelos están llegando ellos no quieren estar donde están sus padres pero sin embargo a ver yo escuchaba en estos días en un aula es decir que fue uno mucho más joven que yo que me lo dijo pues si hubiera sido alguien de mi edad o más viejo ni caso le hago pero me decía si quieres vender algo es en Facebook que hay que colocarlo me decía yo ¿cómo? y yo en Facebook me dice sí el sitio más eficiente para vender un carro para vender ropa para vender artículos tecnológicos y yo sí Facebook pero Facebook es un es una es como una pestaña y que no podemos decir tampoco que ese es el mejor sitio porque eso es como decirle a cualquier marca vete para allá y no es así o sea una cosa es el tipo de marca que tú eres porque yo tengo por ejemplo clientes que no funcionan en Facebook ni cerca funcionan en Instagram ¿entienden? entonces hay clientes también que funcionan en Twitter ¿por qué? porque son clientes de real time ¿qué pasa? que tú tienes que saber muy bien quién tú eres y qué tú vas a vender si tú eres una persona cualquiera que va a vender un vestido de novio vete para el marketplace ¿está bien? vete para Coroto vete para perdón no importa aquí nosotros no tenemos problema vete para otra plataforma pero decide quién es el público y si está interactuando sí, claro claro mira, para mí completamente de acuerdo con lo que dice Johanna pero yo entiendo que TikTok ahora mismo tiene mucho mucho que enseñarnos sobre todas las personas que están en las marcas ¿por qué? porque una de las tendencias en 2020 que vamos a ver más a menudo es cómo el usuario común el que nadie conoce se va a convertir en un productor y un creador digital y en TikTok eso toma mucha fuerza entonces otra cosa que debemos aprender la gente de que manejamos marca es aprender mucho de los urbanos tú entras a TikTok y todas las canciones que están pegadas de los urbanos empiezan con retos allí sí entonces es una red que hay que ponerle mucha atención y también quitarse la idea de que siempre como marca yo tengo que llegar como marca yo puedo llegar con un contenido alterno totalmente con un canal de joven o detrás de una persona que yo entienda que tiene todas las habilidades y las capacidades para ser mi influencer que yo puedo crearlo y tirarlo allí y eso me va a servir para yo ver e investigar cómo se maneja eso cuando ya yo entienda que como marca yo puedo entrar entonces yo la cambio el nombre o hago otra otra otro canal pero TikTok nos está dando muchas lesiones primero un contenido muchísimo más fácil de hacer un contenido que tú no necesitas tantas cosas porque son muchos trucos de manejo del celular cómo yo paro el video aquí cómo lo paro y el contenido es espontáneo es valorado hay una especie de expertise de edición pero es la misma plataforma es simplemente donde tú paras el video donde tú lo pones etcétera es mucho más fácil hacer contenido a nivel de costo no te sale tan costoso lo otro es que aquí cualquier persona se hace famosa por parte o sea tú puedes no tener mucha gente que te siga pero tú puedes tener un video que te ha viralizado entonces te sirve incluso para tú conocer cuáles pudieran ser unos influencers que pasan a Instagram porque muchos empiezan ahí y empiezan a tener audiencia en Instagram entonces son los influencers que tú normalmente no te topas con ellos o no lo buscas a menos que estés en esa red y lo otro es cómo esta gente está creando contenido con marcas y nadie le está pagando porque muchos de esos videos y ese doblaje de voz ellos cogen productos que nadie le está pagando orgánicamente entonces cómo yo como marca puedo aprovechar eso entonces yo entiendo que va a ser 2020 va a ser que muchas personas de marca le pongan más atención entran a ver qué está pasando y puede ser una exacto puede ser ahora mismo una aplicación que tal vez uno dice no le doy mucho tiempo pero nadie sabe las innovaciones que va a traer es interesante también que entendamos que esas aplicaciones y más allá de pensar a la aplicación en sí lo que reflejan es un montón de otros cambios que las marcas todavía están temerosas de afrontar y lo pensamos TikTok está hablando de un usuario protagonista 100% contenido flexible instantáneo que es que no digo ok la televisión cómo responde a todo eso las grandes marcas yo siempre hablo de las marcas divas y toda la crisis que significa una marca diva donde yo soy quien marca cómo son las cosas cómo responde a ese target y es un tema de tendencia 2020 el tema de la generación de usuarios o sea el user generated content ese es el centro del marketing el año que viene para mí esa es mi opinión porque este año es la evolución normal porque este año era todos nos creemos influencers entonces claro que yo voy a producir contenido y cómo yo abordo ese contenido para yo no hacer sentir a los consumidores que le estoy vendiendo algo que hago cuento una historia cómo entro a una red como TikTok yo siendo una marca lo que pasa es como decía Viena tú tienes posibilidades una de revisar si de verdad tú quieres estar como marca porque muchas veces el tema de la marca es que no quieren un tema de reputación esto es una red nueva no quiero hacer muchas cosas entonces tú puedes utilizar un influencer un embajador entonces se venó que mande a Fido Dido bueno a Fido Dido sí exacto a Fido Dido puede ser pero a Fido Dido tú crees que que cuenta que vincule con ese usuario de 13 es que lo han matado y lo han revivido varias veces pero por eso digo tú tienes que sentarte a pensar quién va a ser el que va a vincular un paso previo que es para mí el gran déficit con las marcas locales el tema del posicionamiento desde el punto de vista si las marcas no toman punto de vista y siguen vinculándose solamente desde el producto es imposible que yo entre en una red como esa porque no tengo nada para decir básicamente yo no tengo nada para vincularme y la fragmentación del mercado hoy en día ya estamos trabajando con grandes marcas en eso pero nos costó un montón y ya había pasado mucho de los mercados usted no puede hablarle a todo el mundo se fragmenta el mercado y usted tiene algo para decir y tomar un punto de vista ante las cosas y acá las marcas evitan permanentemente tomar un punto de vista entonces si yo sigo haciendo eso jamás lo que me va a pasar es que voy a terminar extinguiéndome junto con esa población que no me exige punto de vista y toda la anterior la posterior que viene que si te lo exige que en sus aplicaciones tenga un rol protagonista y demás no va a tener nada para vincularse conmigo sí y qué bueno que lo mencionas porque eso va a ser una de las tendencias de 2020 muchas marcas van a empezar a ser más reales menos posadas y a tener un punto de vista y lo van a debatir o sea por ejemplo algo que nos pasó a nosotros con Dominicana Scott Talent era que al principio a Tuto todos los días le llegaban screenshots de esa marca tal loca o sea te están manejando el programa porque la marca te frena entonces tú vas bien a discutir tú no conoces la franquicia y la marca te dice no mi amor tú estás perdido déjame yo déjame yo decírtelo tú no tenías aquí en República Dominicana una marca que se pusiera a debatir con los usuarios entonces en principio eso fue un shock cómo va a ser que esta marca este programa le habla de esa forma a los usuarios le dice que está equivocado y sin embargo eso fue lo que hizo que nosotros creciéramos eso va a empezar a pasar en 2020 marca con una posición ya sea negativa o positiva frente a un tema pero van a tener una posición y si no la tienen los mismos usuarios que son así que son mucho más menos posados en la generación que viene te va a decir tú cuál es tu posición y te la van a empezar a exigir en masas yo necesito escuchar cuál es tu opinión como marca eso va a pasar el gran cambio es que la gente se deja de vincular con el producto y se vincula con la marca pero como nunca vemos construcción marcaria hay que ir a un vacío en donde tú quieres meter la comunicación del producto como de lugar y no te funciona exactamente y es donde queda poco orgánico queda cuestionable queda poco creíble y la gente se aleja pero el tema pero el tema y no vamos yo me voy un chisme lejos y pasa porque lo estoy viendo ahora el posicionamiento viene de estudios que se hacen con la marca aquí muchísimas veces se lanzan campañas sin mercado o sea tú no sabes cómo el mercado va a reaccionar entonces tú también como marca tienes que invertir en investigación de mercado tú tienes que saber cómo Johanna patrocinada por Martín no pero lo que digo es que eso es importante porque por más que yo le quiera pedir a una agencia por más que yo le quiera pedir a un creativo por más que yo le quiera pedir a todo el mundo si yo no tengo un buen brief yo no voy a tener una buena campaña si yo no tengo un buen posicionamiento yo no sé a quién le voy a hablar entonces ese posicionamiento viene de esa investigación pero es un cambio del paradigma entonces porque lo que está ocurriendo ahora al 2019 es que las marcas se están abandonando la construcción de marcas y están trabajando es promociones es hard sell y tenemos poca vinculación de marca lo que hace que los clientes y los consumidores no te crean cuando tú quieras decir algo baja lealtad bajo consumo me estoy cayendo y vuelvo a una investigación y eso te sale más caro en un mercado donde cada día están están proliferando más las marcas blancas claro no y entonces tú ves por ejemplo y a mí me da mucha risa porque tú ves gente que se queja de un de una gran tienda porque adentro todo tiene su marca y yo le digo pero le va bien sí sí pero y yo inclusive en su momento yo decía esa no es la estrategia correcta ponele a todo tu marca porque al final que tú estás vendiendo sin embargo el tiempo le ha dado la razón ¿por qué? porque todos los otros jugadores han dejado de construir marcas entonces ya tú no vende la marca X tú lo que vende es jugo de naranja ya tú no vende la marca Y tú lo que vende es leche entera entonces si la si es leche entera entonces compremos un genérico y punto y compremos una marca privada si tú no me dices ¿por qué yo tengo que comprar la leche entera de tu marca? yo seguiré comprando la que me cuesta menos y voy a rendir mi dinero y al final por eso le está yendo súper bien pero porque se vuelve también una discusión de precio no una discusión de valores claro porque si es un genérico ya es una discusión de precio si hay marcas entonces ya hay un tema de reputación de vinculación de experiencia pasada pero si es un genérico si es leche es leche y si es ordeñada de la vaca o viene un tetrapán a mí me importa yo acabo de hacer el ejercicio con una importante marca extranjera de papas claro que una una cadena de supermercados está colocando una marca de papas en una presentación muy parecida con su marca propia que es su marca y me dijeron es muy parecida tú puedes traerla local es muy parecida o sea la respuesta fue por el precio tráemela ya que no hay ningún vínculo con la extranjera no se hizo una construcción de marca entonces trae la otra por el precio y ya ese cliente se perdió eso las marcas blancas a nivel global tuvo mucho éxito porque también se enganchó con la tendencia del consumidor inteligente un consumidor empoderado dice a mí el marketing no importa sé decidir y demás pero eso se cortó yo me acuerdo en 2014 hice un estudio en Argentina sobre eso pues estaba el boom total y eso después se empieza a cortar cuando las marcas empiezan a construir mucho valor de marca y posición entonces yo qué sé pensamos un chico que le gusta hacer surf y le encantan las playas limpias y entre una corona y una cerveza que no apoya nada de eso va a elegir la corona porque hay algo de su identidad ahí que no vas a ceder tan fácil y entonces las marcas blancas sí empiezan ahí a perder fuerza en cierto momento cuando empieza a subir el tema del punto de vista hoy en Dominicana creo que está en la instancia de todavía terminar de explotar las marcas blancas con un consumidor empoderado pero sabiendo que eso se combate no con precios más bajos sino con mayor valor de marca claro pero entonces tenemos ahora y ya yo he escuchado tres casos y no han comenzado el 2020 de empresarios que están diciendo oye el año que viene voy a invertir muy poco en construcción de marca si es que invierto algo pero es que entonces tú dices pero por qué no porque tenemos un año electoral mi competencia ninguno está invirtiendo entonces para qué voy a invertir yo si ninguno de mi competencia invierte eso está mal o sea no pero él no lo entiende así porque él lo ve de la óptica del empresario pero eso es lo más costoso de todo exactamente y es a largo plazo el costo o sea ahí el tema está que tú no vas a ver la baja del volumen de una vez tú la ves después cuando el consumidor te castiga el consumidor dice ah pues tú te ves un precio pues yo me voy con la más barata entonces llega un momento en que tú no lo vas a poder soportar y no se siente identificado entonces si no se identifica con tu marca ni tiene esa lealtad ya lo perdiste totalmente excelente así que vamos a un pequeño break comercial al retorno seguimos conversando con estos temas que están óyeme súper interesantes bien seguimos en almuerzo de negocios y de verdad que con estos invitados que ha logrado Erika Valenzuela luego de una juntarlos tomó casi un año me dijeron que hubo casi amenazas claro que sí para lograrlo hubo casi amenazas tenemos con nosotros a Joana Meléndez consultora de branding y marketing también a Viena Divaluna productora y estratega de contenido digital y a Martín Córdoba director de Provokers para Centroamérica y el Caribe a quien estamos tratando de sacarle el juguito y sociólogo y sociólogo tú sabes eso es bueno que lo aclaremos tú sabes sacándole sacándole un poquito el chin de jugo que le quedaba ya al final desde diciembre en temas de contenido bueno vamos a hablar ahora yo sé que a Joana le está picando ya arrancar con ese tema de real time marketing aquí hay uso o abuso de real time marketing en nuestro país pero perdón 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 y disculpa ah bueno si lo puedes definir si lo puedes definir primero pararlo bueno el real time marketing es cuando una marca se monta en una tendencia o se monta en un tema de interés entonces yo diría que aquí hay las dos cosas aquí hay un abuso de cuando algo se pega todas quieren salir al mismo tiempo a decirlo y hay un poco uso con temas que son de interés que van con los valores que van con el posicionamiento de la marca y le damos bola negra entonces pierde la oportunidad totalmente pierde la oportunidad y también hay un punto con el caso del real marketing que queremos estar donde no debemos estar porque hay marcas que tú la ves en un sitio como el evento más grande de nuestro país haciendo cosas raras entonces con temas que son de interés internacional o con temas que son poco de interés local y eso está mal ¿qué pasa en el 2020 con el real marketing? va a estar muy muy fuerte yo creo que más aquí que fuera fuera ya hay una plataforma ya las personas saben cómo hacerlo cómo utilizarlo aquí hay que crear estrategias para cómo hacerlo y cuál es el proceso para hacerlo tenemos que generar también un proceso de producción de ese contenido por ejemplo no sé si ustedes vieron el caso de Bot Light con el señor que le dio la bola y que hicieron eso fue chulísimo o sea eso fue en un momento y fueron tres horas creo que de diferencia cuando ellos hicieron todo contactaron a la gente después de un día y ya tenían todo un anuncio y todos aquí no pasa eso aquí no queremos montar un meme aquí no queremos montar en un en algo que haya tendencia en Twitter que ojo todas las tendencias que pasan en Twitter no quiere decir que la marca tenga que decir algo exacto tengamos algo pero que todavía hay marcas que te dan los buenos días buen provecho y la buena noche bueno tenemos como quien dice tenemos un ministerio de agricultura buena noche significa no me preguntes nada hasta mañana pero tenemos un ministerio de agricultura que me dio la pata hace poco tenemos que saber cómo hacemos las cosas entonces por eso voy con el tema de que no es solamente tú hacer marketing en el momento con cosas reales con lo que está pasando la gente sino que vaya contigo que vaya con tu tono que vaya con tu personalidad con lo que tú quieres decir y con lo que tú quieres que ese usuario se lleve de ti y hay frases y disculpas que son fulminantes para la marca cuando un consumidor dice eso está traído por los moños son los peor o lo más chulo que ha pasado eso lo hizo tal marca sí señores o sea eso hay que hay que cuidarse mucho si la emboscada se va a pique exactamente volvemos al punto anterior que es imposible hacer real marketing de verdad sin posicionamiento ese es el punto porque hablamos antes que la creatividad nunca puede estar por encima de la estrategia tiene que estar al servicio de la estrategia y si tu idea es fantástica pero no responde al posicionamiento no la hagas se guarda y lo usas cuando significa ahora si no tengo posicionamiento lo que va a mandar es que mi idea es fantástica esa idea no tiene nada que ver con lo que yo quiero que mi marca construya igual que el gallo loqueo de voy a ver cuál es el tema tendencia de Twitter y voy a lanzar algo o sea ese no es el punto y algo que pasa con el real marketing es que cuando se vuelve predecible pierde la chulería exacto entonces hay personas y marcas que abusan de eso a un grado que ya tú lo estás esperando tú dices no ahora viene con la oferta de tal cosa porque ya tú en tu cabeza tú lo estás esperando entonces yo pienso que aunque va a seguir este año y más adelante lo que hay que plantearse es cómo yo le saco provecho más de un meme o un simple mensaje de una oferta además y ahí volvemos a lo que decía Martín el posicionamiento o sea no está mal pero hay que replanteárselo y no todas las marcas tienen que hablar de un mismo tema o sea la marca tiene que también reconocer cuando mira puede estar lo más viral posible pero a mí no me interesa a mí no me interesa hacer conversación en ese tono o con esa situación y para eso tú tienes que conocerlo muy bien y por ejemplo es posible que tú seas una marca meme tú te diste esa licencia en tal plataforma pero nosotros estamos por ejemplo lo suficientemente maduros en ese caso por ejemplo para hacer lo que hizo Netflix recientemente que las otras marcas entregan exactamente que otras marcas entregan esa conversación yo creo que ahí viene más que nosotros estar maduros es que las marcas entiendan que pueden ser divertidas que no sean tan posadas que no sean tan estreñidas ¿por qué? porque muchas veces el tema de que nosotros queremos tener una posición o una pose no tal gente está haciendo tal cosa eso no nos deja a nosotros interactuar con otras marcas interactuar con unos perfiles interactuar con gente que está creando tendencia porque simplemente no sabemos cómo hacerlo el caso de Netflix fue porque fue chulo fue una pregunta doble medio doble sentido y que la gente le dio muchas posibilidades y la marca aprovecharon pero ellos se metieron en la conversación en el mismo fret entonces ¿qué pasa? cuando tú tienes eso la marca se está dando la licencia de ser divertida no está poniendo su contenido por encima de lo que está pasando sino que está poniendo su posicionamiento fíjate que como cada marca contestó fue literalmente con su posicionamiento en el caso de aquí yo creo que hay un tema de que tú tienes el tema que está ahora mismo en carpeta entonces tú tienes que saber cómo lo vas a aprovechar y tú tienes que hacer una reunión rápida con tu agencia o con tu creativo quien sea ¿qué es lo que podemos hacer? ¿ustedes creen que vamos con eso? nuestra marca va con eso y hacerte estas preguntas primero antes de tú salir con cualquier barrabasada entonces primero que todo veamos qué está pasando después va conmigo y después tú decide qué vas a hacer para contestar la pregunta de si estamos preparados yo pienso que todavía el mercado dominicano no está preparado probablemente 2020 sea un año de quiebre de nuevos razonamientos que hagan los clientes pero no creo que van a empezar tan rápido a tomar esa postura yo lo digo porque por ejemplo a mí me pasó con una marca de maquillaje siempre pongo esa anécdota a veces donde yo le decía mira que tenga diferente tipo de maquillaje y que tenga este maquillaje tuyo que el que tú quieres decir que tú eres un duro creándolo fabricándolo no todo tiene que ser de mi maquillaje tú eres mujer esa no es la realidad tú usas todo de una misma marca no tú usas un pintalabio de una marca un colorete de otra etcétera entonces vamos a montarnos en la realidad del comportamiento del consumidor cuando siempre queremos que todo sea brandeado que aunque no aparezca el logo aparezcan todos los 500 productos o el color entonces estamos perdiendo esa oportunidad de ver cómo realmente se comporta el usuario y cómo le sacamos partido a eso y estamos ahogando al usuario entonces yo pienso que no creo que va a cambiar pero sí puede ser que este año 2020 muchas marcas empiecen a tomar ese pensamiento de vamos a cambiar un poquito vamos a ser menos posados más flexibles etcétera yo creo que o por lo menos de mi experiencia si nos pasan muchas marcas ya estamos empezando a tener esas discusiones y a trabajar después de muchos años de pelearlo es verdad el 2020 al año electoral a veces es medio raro de hasta dónde se animan o no pero por lo menos si ya es una discusión que en altas gerencias se está teniendo y se está discutiendo y se está viendo claro porque sobran los ejemplos a ver por primera vez en grupos focales he escuchado a la gente criticar a marcas emblemas marcas amadas por todos que era como escuchar criticar a tu padre exacto o a Maradona pasó por primera vez este año y lo vieron la gente de la marca entonces es como decir bueno veníamos hablando de esto porque hay otra cosa en que muchas de estas cosas ya pasaron antes en otros mercados en las comunidades de las empresas la realidad también es que las cosas más o menos se van repitiendo los distintos mercados primero pasa en Japón en Alemania después pasa quizás en Brasil y después pasa acá y el consumidor te castiga y te castiga de una vez y ahí vengo con el tema que yo digo que en mi nicho el tema de las pequeñas marcas tienen mucha oportunidad en real marketing o sea las pequeñas marcas tienen la licencia que no tienen las grandes entonces si las pequeñas marcas se enfocan también en hacer algún tipo de interacción que valga la pena con el posicionamiento de esa marca una marca pequeña no tiene que invertir en 3 mil millones de pesos en una investigación de mercado ellos tienen un nicho y pueden saber cómo funciona ese nicho y tratar de ver cómo esos tópicos pueden generarle a ellos contenido eso está muy 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 bueno para las marcas pequeñas las marcas grandes se van a ir montando con su proceso con su forma pero las marcas pequeñas la castigan poco entonces traten de hacerlo traten de buscar cómo van a hacerlo el mercado local es algo que siempre decimos incluso para provocar un poquito y molestar a las grandes marcas es que honestamente en dominicana creo que las marcas pequeñas las pymes tienen una lectura del consumidor y de la sociedad mucho más certera y real que el de las grandes marcas yo creo que las grandes marcas dominicanas hoy están obsesionadas con hacer que nada cambie pero por el costo les está cambiando todo y creen que su rol es todavía hacer que las cosas sean como dicen y tratar que nada cambie en vez de entender que están cambiando las cosas que ellos tienen que cambiar como tal y las pequeñas marcas están haciendo cuestiones súper interesantes hay un montón de casos donde tienen una llegada mucho más fuerte y con eso ya o mucho menos inversión a veces pero porque es mucho más real se animan a yo veo más que no tener licencia se animan más a entender que las cosas cambian pero es porque tienen el mercado es un dueño es un equipo pequeño entonces como un dueño que está muy cerca de lo que está pasando no es una estructura de un departamento de mercadeo que tiene que pasar cuando tú decías ahorita pasó algo llamar a la agencia hacer una reunión ya ese proceso se toma una hora ocho horas no que una una hora una hora una hora te toma comunicarte con tu ejecutivo de cuenta no que pasa no me acaba espérese espérese a digitales no nos comportamos así no 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 tú estoy hablando vas a llamar a una de las diez agencias más grandes de este país y te vas a tomar una hora en comunicarte con tu ejecutivo de repente él te dice estoy en una reunión no debería ser y ahí media hora 45 minutos yo creo que eso ha cambiado por lo menos honestamente en la parte digital eso es el contrario porque exige inmediatez no tiene hora eso es sábado domingo no importa ahora que si pasa y te lo puedo decir porque ya he pasado por varias agencias a veces no es la agencia es quien aprueba entonces la agencia viene y te propone como marca vamos a hacer esto mira viene este evento vamos a tener el equipo pendiente pero tú lo frenas entonces yo pienso que ya llegó el momento donde los clientes también cambian un poco con la mentalidad un ejercicio que hemos hecho en Liquid donde yo trabajo es que las marcas que han tenido una mejor conversación con sus usuarios tienen poco filtro de aprobación a veces incluso el cliente lo ve porque está publicado entonces es un riesgo pero se supone que si tú tienes un equipo de trabajo tú tienes que confiar en ese equipo de trabajo a veces el cliente también es muy autorreferencia y lamentablemente con todos los cambios que vimos este 2019 con todos los que vienen en 2020 ya no es mi entorno ya no es como yo me comporto porque yo consumo yo entro a las redes a esta hora en 2012 cuando salieron las redes sociales a ti te decían que la mejor hora para postear era tal día para todo el mundo para todo el mundo eso ha cambiado entonces ya tenemos que tener como que esa apertura a todo lo que está pasando que aunque somos un mercado pequeño como decía Martín que pasa primero en otros países también aquí se dan muchas cosas que no se dan en otros mercados por la misma naturaleza de esa población entonces es como que también ir cambiando esa mentalidad la verdad que lo de la autorreferencia es un punto que se ha tratado varias veces este año en diferentes escenarios y es un reto porque lo pasa con los clientes pero también pasa en algunas agencias también es decir el rol del creativo muchas veces del mismo ejecutivo y demás y siempre tenemos que tratar de salirnos de la burbuja e ir más allá y a donde está la persona el consumidor al quien queremos llegar ¿tú decías algo Yona? yo creo que yo me iba a ir a un TVT del 2009 cuando salió en Jumbo yo recuerdo que esa fue la primera marca que yo manejé y yo no sé si ustedes recuerdan pero había una estrategia de cuatro personajes y una marca lo mencionábamos el otro día yo tenía yo tenía Jumbo y yo era Jumbo Jenny es diferente cómo funciona la gente con una marca y con un referente que es simplemente una pata de la marca entonces eso mismo está pasando ahora o sea volvemos diez años después volvemos al mismo 2009 entonces la gente se quiere sentir cerca de la marca antes la gente hacía una bulla porque la marca le decía hola ahora mismo es lo mismo ahora es igual lo que pasa es que no hemos subido en una plataforma de que somos la marca y tenemos que hacer tal cosa que hemos dejado de lado al que nos hace la interacción y no hace el coro exacto muy bien excelente vamos a una pausa comercial antes en el medio del break vamos al parqueo a ver si nos están esperando para darnos una golpea así que luego del break venimos con esta conversación con estos interesantes invitados bien señores y seguimos en este programa especial hablando un poquito sobre publicidad publicidad en el futuro ya que es el presente Ravelo el futuro que es dentro de 15 días exactamente ese tan simple tan simple es el futuro gracias gracias por por acompañarnos a Viena de Ibaluna también a Martín Córdoba y a Johanna Meléndez a quienes le estamos sacando aquí lo que ellas nos dicen en otro lado exacto porque esto es estricto secreto entre nosotros y todos los oyentes total esto no lo oye nadie esto es una cosa entre amigos miren señores este año bueno que ya viene dándose esa tendencia de los esports nos hemos dado cuenta de una realidad que estaba delante de nuestros ojos y es que muchas personas no importa la edad le están dedicando muchísimo tiempo a consumir o a utilizar los juegos le hablamos de gaming en sí entonces ya no nos están haciendo caso en las otras plataformas que estábamos hablando vimos que inclusive este año en el festival de Cannes el influencer del año fue Wendy's dentro de Fortnite es decir y ahora que vamos a hacer con eso nosotros cuáles son las estrategias que pudiéramos utilizar no digo para meternos en un juego porque es verdad pero como llamamos la atención de esas personas mira te puedo hablar del caso porque gané un premio con un reportaje de eso entonces tuve que investigar muchísimo aquí en la parte de los deportes electrónicos en la República Dominicana más que montarlo en el gaming como tal vez se montan otras marcas afuera como Estados Unidos porque tienen la producción o sea señores allá hay carreras que es para eso es para diseñar el juego hay carreras para tú aprender a jugarlo hay un sector impresionante una industria donde hay yo conocí un niño de 18 un joven de 18 años que su negocio ya tenía un negocio es él agarra juegos o sea usuarios lo construye gana punto y él te cobra o sea tú le pasas a su usuario y él te cobra por eso y él ya tiene ocho empleados debajo de él o sea eso es para que tú veas cómo se maneja la industria fuera de allá aquí en el mercado local lamentablemente no tenemos ese desarrollo pero sí cómo podemos montarlo primero hay muchos jugadores incluso mujeres que necesitan muchas cosas desde entrenamiento físico son muchas horas sentados en una silla y las sillas que tienen tal vez no son las adecuadas de hecho si vimos al ganador de República Dominicana que le ganó a Japón eso fue súper tuve el video y es como que el japonés con todo un equipo y el tipo le ganó cuando él jugaba en la sala en su casa entonces yo pienso que las marcas pudieran entrar en esta ayuda de que se desarrolle ese mercado porque hay celebridades ya aquí locales hay celebridades aquí hay muchísimos jugadores que están entre los primeros lugares de ciertos juegos porque no es que tú eres cuando tú eres un ganador de juegos no es que tú lo juegas todo o sea tú tienes como uno en específico entonces las marcas pudieran ayudar en ese soporte de que la industria se desarrolle una vez yo le propuse una marca específicamente como óyeme vamos a hacer un evento de juegos y que el que gane tú le pagues una beca afuera estudiando algo de no tú estás loca eso nadie va a jugar con eso claro que si hay un montón de gente interesada un montón de adolescentes y de adultos porque como tú dices no hay edad entonces yo pienso que las marcas pueden montarse en los eventos y en el apoyo a los jugadores en este mercado por dios que nada más no sea un patrocinio exacto por favor porque es verdad hacen el evento vienen los patrocinadores montan el evento y después que pasa el evento de repente las marcas quizás hacen un balance y dicen conchale pero como que no brillamos pero como tú quieres brillar si lo que tú tienes es una banderola y un bajante exacto totalmente mira en esa industria hay tantas cosas que se en común hay tú necesitas psicólogos tú necesitas como te digo elementos hay incluso más específicos para poder hacer la jugada bien hay un montón de cosas que tú como marca puedes proveerle incluso trayendo gente de fuera a dar charlas gente muy dura de fuera y también no solamente viendo la parte del juego y el jugador sino de todos los protagonistas hay muchísimos padres en la investigación que yo hice muchos padres eran el obstáculo para sus hijos sí o sea tenían que jugar escondidos se iban a la casa de los amigos a jugar escondidos porque el padre no entiende que eso es una carrera que eso es productivo sino que este muchacho del diantro se pasa el día entero hay frente de televisión y amanece entonces hay todo como un entorno que permite que muchas marcas se monten más allá de un patrocinio y además hay industrias que son adyacentes a eso por ejemplo hay dos cómics y donde hay inclusive yo he visto eventos que están haciendo aquí que tienen muchísimo éxito de cosplay entonces no necesariamente esos son gamers pero están como tú dices alrededor de y hay muchos dominicanos en la industria fuera en el extranjero que son diseñadores de o sea te digo que diseñan los juegos de la experiencia del usuario son dominicanos se fueron de aquí y están trabajando en esa industria fuera o sea que podemos hacer algo como marca podemos hacer algo yo creo que es un reto bien fuerte y sobre todo porque lo poco que he visto de algunos eventos que hay yo no he visto marcas que sean patrocinadoras que le saquen provecho eso en digital es decir sé que esa persona está en el gaming pero en algún momento va a entrar a otra plataforma como esas personas saben que yo estoy apoyando a esa industria ese es otro de los retos no y otra cosa todos los mensajes y los insights que hay dentro del juego yo entrevisté a una chica y ella me decía que al principio ella duró tres años jugando como chico porque la primera vez ella sacó un usuario como una mujer y cuando la veían era de que ah mira esta una mujercita y era o sea el machismo ahí a flor de piel y ella duró tres años con un usuario de hombre hasta que ella empezó a ir a competencia y era como pero tú no eres un hombre o sea imagínate tú una marca de mercado femenino lo que sea o masculino se mete en esa conversación todo el partido que puede sacarle si regularmente se colocan nombres japoneses para identificar seudónimos importantes y ahí arranca la experiencia si la verdad es que yo si me he fijado que por ejemplo en los eventos principales que porque la palabra experiencia es la que más se ha utilizado yo creo este año también se están integrando por ejemplo lounge de gaming pero eso yo creo que no es suficiente porque eso solamente lo que te da es como una pantalla un espacio y eso es como tengo un concierto o sea tú estás ahí no estás ahí o sea no hiciste nada el cliente está consumiendo lo que está haciendo o sea tú tienes un gamer que está jugando entonces tú le dices un lounge y qué está haciendo ahí con tu marca o sea qué es lo que va a hacer se va a sentar va a ser pasivo no va a generar nada de contenido no va a generar nada entonces tú tienes que saber porque andan buscando el tráfico yo creo que Marcaje lo único este fue el stand donde más tráfico hubo pero en qué se trajo exactamente pero de qué te sirve el tráfico cómo usaste ese tráfico y cómo tú vas a hacer porque si algo tienen por ejemplo los eventos en general quizá no solamente de gaming es generación de contenido o sea tú tienes que tratar de que el usuario dentro de ese momento que está genere contenido con tu marca tenga algún acercamiento con tu marca entonces si tú simplemente le pones tres sofás dos banderolas y un tross no hiciste nada o sea ahí te tiraste una foto que queda la marca cortada y entonces la gente la sube y nadie sabe qué te atrae entonces cómo tú puedes hacer que haya una vinculación con lo que está haciendo ese usuario que quizá va al evento quiere disfrutar del evento y cómo tu marca puede apropiarse de ese momento entonces ahí es que está el reto que tenemos nosotros como personas que trabajamos mal y una cosa hasta el estado se puede montar en eso porque qué pasa esa nueva generación esa alfa va a ser muy difícil tú llegarle como marca incluso como estado si tú tienes un mensaje una postura sobre algo y aquí todavía se piensa en el juego como juego y no también como lo que involucra hay muchísimas instituciones fuera que están utilizando la parte de los juegos para la educación de cómo resolver de cómo resolver el problema de cómo incluso en sociedades donde la población es muy mala estudiante en matemática se están haciendo videojuegos para aumentar esa parte del cerebro que te ayuda con los números entonces es empezar a ver que el juego no es solo un juego hay muchas cosas más allá y cómo podemos sacarle partido como sociedad como marca y como te digo incluso los padres saber qué tan bueno es esto para mi hijo si realmente puede desarrollarse un atleta en este tipo de juegos entonces ahí hay otro reto con esto que tú acabas de comentar porque entonces la marca necesita generar contenido a través de un juego y eso también nos pide que nos pongamos otro chip porque ya yo voy a tener que pensar en otro tipo de contenido para yo poder enganchar con esas personas y pienso que en algunos dos o tres años en República Dominicana las marcas van a empezar la gamificación o sea van a empezar a hacer estos juegos de roles que ya en otros mercados eso está sumamente desarrollado pero en República Dominicana no y si va a tocar va a llegar un momento en donde la marca va a tener que tocar para primero para informar de su producto de sus valores etcétera y también porque ahora mismo está pasando cosas a nivel social y Martín puede saber más que yo donde la gente como que marca un mensaje y se ofende de todo entonces una marca va a necesitar otro exacto va a necesitar un recurso extra de explicar mi visión en este mundo y mi propósito y el videojuego se presta totalmente para eso y eso eso me lleva ahora que tú hablas de los que se ofenden hay otro hay un tema que va relacionado con eso porque muchas veces nos ofendemos por cosas que no son reales y siempre hablamos de los fake news y demás y no creemos que eso afecta nada más las noticias pero como las marcas se pueden proteger de ellas mismas no montarse en los fake news ya veo que es un tema en 2020 la tendencia va a ser por lo menos hasta mayo eso va a ser una batalla campal de cosas que mentiras porque no va a haber yo creo que no hay un nicho en República Americana que lo vaya a utilizar más que la política entonces sobre todo que cada día hay más tecnología para tú decir que esa persona dijo algo que no dijo simplemente ahora con los deepfakes exacto va a ser muy difícil entonces va a tocar muy muy de cerca muchas marcas porque dentro de la política hay muchos intereses empresariales entonces hay marcas que tienen dentro de su dueño hay un tienen que ver con política entonces hay que prepararse para eso y también como sociedad nosotros los ciudadanos entender que no todos se comparten y que usted tiene también que hacer esa labor de investigación porque te digo que de aquí a mayo de hecho ya empezaron yo estoy haciendo una investigación estratégica y me ha tocado ver decir pero ven acá esto no es real o no es que es real es que una parte de la noticia nada más presentar una parte medias verdades entonces va a ser fuerte lo que viene ¿cómo nos podemos proteger Johanna? tú sabes que más que proteger yo creo que hay un tema de ética en la comunicación con los medios de comunicación aquí hay un punto y es que muchos medios de comunicación están utilizando lo que le mandan por whatsapp y lo suben como que una noticia que está verificada con un reportero entonces los medios de comunicación tienen la labor de hacer checking fact checking facebook está bajo todas las amenazas del mundo y bajo todo el escrutinio público por ese tema aquí también hay un tema de que aquí hay muchos medios de comunicación que tú lees la noticia y tú dices hay un problema aquí no hay no y entonces después tú vas al link y tú dices ah la borraron oh wow nadie en esa redacción pudo revisar de que eso fuera verdad o fuera mentira el usuario regular también hay una competencia por quien la saca primero entonces cuando tú como medio de comunicación estás más preocupado por quien la saca primero a quien la dice por tener la primicia entonces ya tú tienes un problema de por eso digo que es un tema ético o sea tú no tienes que ser el primero tú tienes que ser el que dice la verdad aquí hay muchos usuarios que simplemente no están al tanto de lo que está pasando y le da un retweet a cualquier cosa le da un repost a cualquier cosa o por whatsapp o por whatsapp lo manda por ahí y otro punto también son las figuras aquí hay muchas figuras que le dan para arriba cualquier cosa y hay seguidores que valga la redundancia siguen a esa persona y ya no es palabra de Dios palabra de Dios te alabamos señor entonces le dan para allá entonces ese tema está difícil aquí tenemos que saber autorregularnos callarnos un chín la boca y no querer también tratar todo como que está está difícil y tú sabes que es lo más difícil que aunque tú lo desmientas no la verdad o el comunicado que tú saques no viaja a la misma velocidad ni tiene el mismo alcance que el que hace daño y volvemos a lo mismo que decía Martín el posicionamiento muchos de nuestros medios entienden que su posicionamiento es compartir la noticia no tienen un posicionamiento frente a yo voy a compartir una noticia pero yo quiero ser o me quiero convertir y tener el posicionamiento de ser el medio que si yo no lo tengo es porque no es verdad la referencia entiende profundizar no profundizan entonces se quedan en la primicia y si tú como medio vive de la primicia del que dé primero tú te tienes que revisar yo creo también y me pongo polémico yo creo que las marcas en realidad nos mintieron toda la vida mucho más lo que pueden hacerlo hoy en día yo creo que hoy en día las marcas tienen que ser más honestas y más transparentes están obligadas a eso en los 90 el rol de las marcas incluso la marca tiene que vos te sientas lo más inseguro posible para necesitarme un adolescente te vas a morir virgen si tenías granos y te metían a la cabeza y entonces me vas a necesitar mi producto cuando yo me dejo de vincular del producto me vinculo desde el punto de vista el fake news lo empezás a compartir de la noción del propósito Corona es una marca que trabaja excelente eso tiene un propósito todo lo que digan de Corona cualquier fake news que pueda salir de más hay tú una historia detrás que hace que uno al menos dude de ese fake news entonces ya no es una una guerra discursiva de es verdad es mentira porque filosóficamente también la verdad tiene múltiples es múltiples siempre pero el tema en realidad yo creo que al contrario si hay una mucha repercusión mucho mayor por el tema de las redes sociales y demás pero históricamente las marcas incluso desde el marketing trabajaron muchísimo de ese lugar de generar conceptos que te meten a la cabeza que no son reales que hoy yo no creo que sea tan así me parece que las marcas van por otro camino que hoy el problema tiene que ver con la cuestión de la construcción de la realidad en cuanto a las fake news mucho más político y social si se quiere que de las marcas pero si como las marcas centran en esa realidad también después esa es la discusión pero creo que hoy las marcas a través del propósito y del posicionamiento tienen un arma muy fuerte frente a la fake news así que vamos a una pequeña pausa Erika con tu anuencia al retorno seguimos conversando con estos invitados que han dejado sin ropa a todo el país la verdad que ha sido una conversación que nos ha dejado aquí con la mano de la cabeza nos han abierto los ojos nos han abierto los ojos y hasta la cartera no la han abierto así que así que qué bueno qué bueno que nos están acompañando en este almuerzo de negocios bueno y ya casi acercándonos al final yo creo que es importante que escuchemos cada uno de nuestros invitados que considera que son los cambios que se nos avecinan o por qué no la continuidad de cosas que ya estamos viendo para el año próximo entendiendo el año que vamos a vivir que es un año de elecciones aquí todavía hay personas que piensan no se puede no podemos hacer nada porque un año de elecciones y Martín quiero que me expliques un poquito cuáles son tus consideraciones de cara al 2020 con el comportamiento del consumidor lo que pasa con las industrias y demás ok si más de un lugar más de consumidor y demás yo creo que el 2020 si va a ser un año a profundizar este cuestionamiento del vínculo de la marca con el consumidor de qué lugar lo hace con un consumidor cada vez más empoderado creo que ahí hay un riesgo para las marcas en cuanto a lo que vos mencionabas que si bien las marcas pueden entender que es un año de mantenerse quieto o no jugársela el consumidor sigue cambiando mientras la marca tiene esa actitud la gente sigue cambiando y sigue profundizando esas cuestiones y ese gap puede aumentarse mucho creo que es un gran año de desafío enorme para las grandes marcas históricas del país o sea si las marcas históricas del país no entienden esa fragmentación del mercado que acá va a ser más profunda y la necesidad de vincularse con segmentos puntuales van a quedar de acá a 5 años gravemente heridos y eso es lo que ha pasado en muchos mercados y yo creo que ahí está un gran desafío para las grandes marcas y una gran oportunidad para las marcas pequeñas para ser atrevidas para aprovechar esos espacios que dejan las marcas grandes y para ser relevantes creo que la relevancia va a ser un poco la palabra clave en un contexto de fragmentación cada vez mayor y un consumidor cada vez más empoderado eso de mi lugar que no soy tan tecnológico y demás digo del lugar más social se quedó de consumidor creo que en el 2020 las palabras clave van a tener mucho a ver con eso la relevancia la empatía y lograr entender que más allá de un año electoral y quieras cuidar el bolsillo no jugártela eso no evita que el consumidor siga cambiando exacto que puedes perder tu espacio que vas a aumentar mucho el gap y si lo vemos muy fuerte en las marcas chicas como cada vez empiezan a tener más peso más atrevidas a ocupar lugares y es súper súper interesante yo creo que yo tengo cinco cosas una el tema del user generated content tenemos que poner un chismas de atención a lo que la gente está creando a lo que la gente está subiendo a lo que la gente está compartiendo porque muchas marcas se mantienen en un discurso muy yo 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 y no le dan participación al usuario entonces el año que viene tenemos que hacer ese deep dive en lo que está haciendo el usuario en cómo lo está haciendo otro punto es el tema del real marketing pero con propósito con sentido con forma como lo queramos hacer pero que tenga los valores que son de nuestra marca otro punto el tema de los micro influencers se van a utilizar cada vez más los influencers de alto calibre con sus 100 mil seguidores 200 mil 2 millones y 30 likes van a seguir bajando o sea ese tema de que yo tengo 10 mil seguidores 1000, 2000, 3000 va a seguir subiendo porque son consumidores que son reales de la marca la gente los aprecia más la gente les cree más otro punto también que me parece interesante es la la realidad aumentada aquí se está haciendo muy poco con la realidad aumentada y no le estamos dando mucha cabida yo creo que sí deberíamos de utilizarla un poco más porque todo el mundo tiene un dispositivo en la mano exactamente entonces nosotros no le estamos aprovechando fuera se están haciendo muchísimas cosas yo vi que Amazon ahora yo tomo mi celular y veo ese micrófono y ya me aparece en Amazon ellos tienen ya la forma de tú poder escanear ese micrófono y yo saber si está en Amazon o me pasan uno parecido entonces aquí hay muchísimas oportunidades y otro punto el tema del e-commerce aquí el e-commerce las grandes marcas no quieren dar el salto no quieren hacerse cargo de esos consumidores que quieren hacer compras a través de internet no quieren hacerse cargo de hacer las cosas como deben de hacerla con una estructura yo no tengo tiempo para ir a hacer una compra ahorita yo voy a salir de aquí y yo voy para el supermercado si yo topino un supermercado que yo sé que hay pero lo he usado y no me ha dado resultado si me hicieran la compra yo desde mi celular así yo fuera feliz ¿entiendes? entonces aquí las marcas tienen que comprometerse en realizar una estructura de e-commerce entonces esas yo creo que son las principales y eso que ya en otros países estamos en el social shopping que es más allá todavía yo no voy a decir más nada porque es que si digo no voy a decir sí, sí, sí me estoy poniendo roja ¿verdad? estamos bien y perdón me faltaba aún el tema de la mensajería el tema de Whatsapp el tema de los bots el tema de Messenger pónganle atención a eso aquí las marcas ninguna hace nada con Whatsapp aquí yo digo que los pequeños emprendimientos están haciendo de todo con Whatsapp el tema de los catálogos es un buen punto para las marcas pequeñas es un buen punto también para las marcas grandes entonces utilicémoslo ahí están los consumidores y la gente lo está utilizando como tema de servicio al cliente entonces vamos a desarrollar estructuras que le permitan a la gente tener una conexión con nosotros en esos canales claro excelente bueno yo tengo muchísimas tendencias pero ya Johanna dijo unas cuantas pero voy a como a dar un preámbulo sobre lo que ella dijo en el caso de el website y demás yo pienso que en 2020 las marcas van a tener que poner más atención a los reportes que se le dan usualmente lo digo por experiencia cuando tú le pasas un reporte digital a una marca los números no lo entienden o sea no lo leen no le ponen atención pero para tú llegar a un usuario mucho más personalizado con un mensaje mucho más personalizado tú tienes que conocer esa data entonces en 2020 va a ser el año donde muchas marcas van a tener que personalizar sus anuncios y su mensaje poniéndolo básicamente en un marketing contextual donde yo no tengo que estar en la vida completa de ese usuario sino en situaciones o en etapa específica y para yo poder hacer eso necesito conocer esa data y el marketing de influencer va a seguir pero va a cambiar muchísimo no solamente a nivel de micro influencer no ya usuarios de 200 y 300 seguidores van a convertirse en un medio o persona sobre todo ahora para la campaña política esas son mis tendencias mensaje personalizado conocer más los números o decir la data y en la parte de ver otros influencers y también van a salir van a surgir muchísimos influencers del conocimiento es decir cada día más que son expertos en áreas específicas incluso en áreas que todavía para nosotros van a ser muy nuevas por ejemplo un jefe de felicidad y tú dirás ¿qué es eso? bueno hay mucha gente aquí hay departamento de felicidad en algunas empresas le han puesto al departamento de recursos humanos el de felicidad pero realmente no ejerciendo van a salir muchos gerentes de muchas cosas que nosotros pero explícalo del jefe de felicidad porque la gente no piensa que es un payaso o algo así bueno lo que pasa es que ahora mismo con todo el trabajo que hay la enfoxicación el día a día la rutina tú tienes muchísima gente muy exitosa profesionalmente pero muy triste entonces entra esta persona que no es el típico coaching de vida es como buscarle a cada quien el propósito que tiene para ser más feliz porque tú tienes gente ganando muy buen dinero siendo muy reconocido socialmente pero cada vez más triste entonces como que hay una tú dices pero como es posible no se corresponde entonces van a empezar a surgir estos expertos en áreas que todavía para nosotros son muy nuevas por ejemplo también una persona un entrenador en productividad cada día más la gente hace menos porque le dedica a muchas cosas mucho tiempo que no debería entonces el día a día se le pasa y lo que era para esta semana lo postergan y lo postergan entonces van a necesitar ese entrenamiento en productividad y así van a venir una serie de cosas que para nosotros va a ser muy nueva y evidentemente vamos a tener mansos con cimarrones porque tú vas a tener mucha gente y un trabajito no podría ser un confirmador de noticias de redes sociales sí incluso una escríbeme a mí yo te digo si es posible o sea vamos a ver muchas cosas que nos estamos viendo algo que se está necesitando ya desde ya en muchas agencias es una persona simple y llanamente para seguir toda la tendencia hay tanta información por lo menos a mí a mí me han llegado dos solicitudes de eso que se necesita una persona para confirmar la tendencia cada día más van a salir desde el conocimiento y eso es otra cosa que va a haber un tipo de cambio que va a haber en el marketing de influencer porque la gente va a empezar a reconocer quién se montó en la ola de que quiero ser influencer y quién realmente lo es porque lo conoce porque conoce lo que está diciendo entonces va a haber un cambio muy grande en eso muchos influencers se van a poner la mano en la cabeza porque va a ser un año muy duro para ellos y una tendencia que yo vi que supuestamente era para llevarse a cabo este año pero que yo no la he visto en marcas locales era convertir empleados como en embajadores es decir realmente se está trabajando en eso en empresas locales en algunas yo diría y tenemos mucho camino que recorrer aquí el tema de utilizar los empleados como embajadores de su marca aquí estamos lejos y es por el tema de recursos humanos o sea nosotros tenemos que saber que un empleado tiene que estar de verdad feliz para compartir algo de esa empresa entonces ahí hay un trabajo de recursos humanos de hacer que los empleados entiendan los valores de la empresa entiendan cuál es el propósito de la empresa entiendan a qué se dedican y no es como medilógico se supone que si te están pagando en esa empresa tú tienes que hablar de ello no, no no, no porque esto no tú no eres un influencer yo no te estoy contratando nada más para que hable de mí tú tienes que saber eso tiene que inspirarse sí, no y tú tienes que de verdad identificarte con esa empresa para tú hacerlo de forma que se vea que de verdad o sea hay gente y hay empleados que sabemos que tienen una pose yo soy feliz aquí mentira tú lo ves en un par de reuniones y tú dices ajá dime cuéntame más un poema Juan es mi jefe todo el mundo sabe porque nos vimos matando en las redes sociales él y yo Juan fue que me empezó a decir Viena tú eres muy buena enseñando a otro eres muy buena compartiendo noticias pero tú siempre estás aquí en la empresa métete a esto él mismo le dice si Viena va y me dice mira que tú vas a dar una charla yo dije ajá y tú no me dijiste y con qué tiempo y con qué tiempo y realmente allá en Liquid como que hay un espaldarazo para los empleados que la empresa entiende que pueden compartir su luz y su conocimiento afuera yo pienso que eso se va a seguir dando hay algunos bancos también que tienen que están tirando a muchos de sus gerentes afuera hay marcas acá locales están usando eso y fuertemente está bueno y tiene mayor credibilidad porque es una persona de dentro de la empresa bueno la verdad que esto ha sido tremendo programa el de hoy yo creo que tenemos la cabeza más grande de la cuenta tengo una idea interesante este programa lo vamos a preparar lo vamos a editar y lo vamos a vender si usted quiere si usted quiere oye este programa lo tiene que comprarlo anote el número de cuenta es esta es una tendencia editorial que se está dando muy duro y que la vamos a comenzar con esto oye en Estados Unidos y en México también empezaron este año sobre todo en México como un país latinoamericano grande te ponen un poquito un extracto y te dice quieres entender el estudio lo que sea cómpralo cómpralo claro ay tú sabes que eso no olvidó los podcasts ok los podcasts pero ya eso será para el próximo programa porque la verdad bueno nosotros estamos empezando a ver los números de los podcasts y la verdad la verdad yo creo que todavía yo creo que inclusive a la industria le falta un poquito porque hoy en día hay plataformas que envían tu podcast o envían tu contenido a muchas plataformas de podcast pero al final no te comprimen toda esa data en una sola para tú saber a dónde tú estás llegando pero la verdad es que la industria dominicana en podcast está creciendo y 2020 va a ser en 2019 vimos gente premiada en otros países con podcast de aquí y por ejemplo tú tienes una Irán Toribio que ya comercializa lo suyo entonces vamos a ver muchas marcas entrando aquí a apoyar eso que bueno que sepan que nosotros tenemos que nosotros tenemos no te preocupa que eso esté en el plan comercial del 2020 vender los podcasts así que gracias Erika Valenzuela y despide a nuestros invitados bueno muchísimas gracias a Martín Córdoba a Johanna Meléndez y a Nadia Luna por brindarnos de su tiempo para entender un poquito lo que estamos viviendo en este año y qué es lo que viene para el 2020 o más adelante y a lo que la marca le tienen que poner atención para que no se lo duerman en su laurel y olvídese de que el año que viene es de elecciones porque si no usted va a perder puede tener lamentablemente que enfrentarse a perder a algunos de los consumidores este es de elecciones el próximo es el de la crisis el otro va a ser el de la campaña electoral después va a haber otro de elecciones y como usted viene a ver ya no tiene empresa va a ser el año del desempleo y así sucesivamente excelente así que en cada día azul te estarás encontrando con uno de estos programas especiales agradecer el esfuerzo de Erika Valenzuela por unir este Dream Team en este programa del día de hoy nos despedimos dando las gracias a la Asociación Nacional y nos encontramos en un próximo Almuerzo de Negocios bye 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 a la Asociación Nacional